Bueno, estamos con el señor Héctor Coco Lena, un referente de Matreros, el socio número uno. Coco, un placer charlar con usted. Cuénteme un poco su historia en el club. Cómo se dio su llegada y qué significa para usted el club. Mi llegada al club es, por haber visitado a mi madre, haberme llegado al doctor Quesada, que era currista. Y dijo, este chico necesita practicar deporte. Tenía 12 años y me invitó a ir al club Matreros, donde él era el presidente. Y a partir de ahí, del año 42 al 55, jugué en Matreros. Y pasé todas las divisiones, disfruté del juego. Pero entiendo que el rugby es algo más que un deporte. Es una forma de vida. Y esa forma de vida es conducta, disciplina y dedicación a algo que uno quiere y ama, que es el amor al deporte por el deporte mismo. Coco, ¿y qué significó en su vida Matreros? Porque usted actualmente tiene 92 años, me contaba, toda una vida en Matreros. Y bueno, si bien por el transcurso de la vida el deporte no lo pudo practicar más, pero el club siempre es presente en su corazón, ¿no? Exactamente. El deporte me dejó una conducta de vida que me permitió afrontar los problemas diarios de cualquier naturaleza con un espíritu, no deportivo, sino de conducta humana, donde hay un compromiso, y perdonen que insista con esto, no es fácil en la vida mantenerse dentro de los límites de esa conducta frente a los problemas cotidianos. O sea, la gente que he frecuentado y frecuento de toda característica y nivel, lo hago con la misma política o actitud o conducta de lo que ha sido el deporte en mi vida. Es una conducta responsable y de amor y afecto por todo lo que hago. O sea, le agradezco a los amigos, al club, con los cuales compartí, conviví tiempos con lo que me han transmitido y me han permitido disfrutar y disfruto. Hoy me sorprende esta entrevista que es una entrevista a alguien que cumple estos años y que ya no le quedan compañeros porque se han ido yendo de poquito. Me quedan compañeros nuevos. Los viejos, quedamos pocos. Deben quedar uno o dos que todavía están vivos. Pero me toca ser el mayor y el más antiguo. Coco, ¿y qué significa el club en la actualidad para usted? Porque han pasado muchos años, ha pasado toda una vida, el club sigue creciendo. ¿Y qué significan los matreros para usted en la actualidad? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se vive el club? Ahí veo que tiene una camiseta enmarcada, le trajimos un obsequio de parte del club, una corbata. ¿Cómo lo vive en la actualidad? Y encontrarme con gente que ha practicado, practica rugby, es saber que la encuentro con gente confiable. que podemos tener discrepancia. A veces podemos estar medio enardecidos, podemos estar medio violentos, pero nunca malintencionados. O sea, es gente confiable, es gente con la cual uno puede establecer un diálogo, un contacto, una relación, sabiendo que hay conductas que están establecidas previamente a través de esa conducta que nos dio y nos impulga el deporte. Y un mensaje para cerrar, Coco, un mensaje para la gente del club, para gente nueva, gente que tiene muchos más años en el club, un mensaje para todos los socios de Matrero que van a ver este video a través de nuestras redes sociales, a través de Racky Show. Cuénteme qué mensaje le dejaría a todos los socios de Racky Club, los matreros. Para los socios es lo mismo que digo en la vida. O sea, de haber jugado matrero, es haber participado de tareas de equipo. Y eso es algo impagable. O sea, cuando todos nos ponemos y empujamos para el mismo lado, las cosas se hacen más fáciles. O sea, a pesar de que en un momento podemos estar enfrentados, cuando termina el partido, se termina el problema. creo que eso es el mensaje que en la vida también se puede dar. Cuando termina el momento de calentura, de bronca, de malos momentos, se termina los muchachos juntos y para adelante. A todos.